En Córdoba tenemos de todo. Tenemos lagos, ríos, bosques, sierras y montañas. Y tenemos cientos de kilómetros de caminos para recorrerlas. Tenemos el boleto educativo gratuito e internet para estudiantes. Gratis también. Tenemos sangre revolucionaria, contestataria y reformista. Y tenemos banderas. Un montón de banderas. Tenemos el festival de rock más grande del país, que se llama como uno de los festivales de folclore más grande del país, que también lo tenemos nosotros. Tenemos helados, maní, aceite, tractores, autos, aviones, quesos deliciosos y caramelos que se comen en la India. Tenemos kilómetros de gasoductos. Tenemos parques industriales que no paran de producir. Tenemos el chori y el cuarteto, que producen una sensación maravillosa. ¿Y sabés por qué tenemos? Porque hacemos. Porque hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Encuentro. ¡Gracias por ver el video!